Ficosa es un banco fundado en 1994 en Tegucigal, Honduras, perteneciente al grupo financiero Ficosa a partir de 1998. Somos más de 4.000 empleados tan solo en Honduras, lo cual hoy nos ha llevado a ser el mejor Banco de Honduras y también con un excelente posicionamiento a nivel regional. Si bien es cierto, en Ficosa normalmente nosotros estamos apegados a buscar las mejores prácticas en todos los términos de negociación que nos tocan día en con día. Soñamos con una herramienta que nos pudiese facilitar u optimizar los recursos que ya contábamos, inclusive llevar a otro nivel nuestras negociaciones que teníamos con nuestros aliados estratégicos. Llegamos a conocer SAP Ariba, investigamos sobre qué empresas pudiesen implementar dicha herramienta a nivel regional. Nos encontramos con Vivo Consulting, que era una de las empresas que tenía muchas certificaciones, vasta experiencia en implementaciones de dicha herramienta, que al final nos encontramos que también tenía una visión estratégica en el tema de la gestión del gasto. Es por ello que encontramos en Vivo Consulting la empresa como aliada para poder implementar dicha herramienta. Una vez ya conociendo el equipo de Vivo, nos vimos como diferencia porque existía una estandarización en sus conocimientos. No importaba el rol que desempeñaba dentro del equipo, sino que conforme lo fuimos conociendo, nos dimos cuenta que quizás unos tenían el rol de soporte, otros tenían el rol como gerente de proyectos, nosotros como el equipo de implementación, por el conocimiento y la manera como ellos se empoderaban de la herramienta, nos ayudó a nosotros a tener credibilidad en la misma. Nosotros definimos unas metas en base a la información que nosotros facilitamos a Vivo como el histórico del desempeño de compras y como la empresa como tal. Para esto hicimos un evento previo, antes de la implementación, en el proceso de kick-off, en el cual nos ayudó el éxito del proyecto porque tuvimos el retorno de la meta. Realmente se nota la experiencia, se nota el estándar y el nivel que tienen cada uno de sus consultores que día con día nos ayudaban en el tema de implementación. El profesionalismo en atender cada uno de los pasos que íbamos desarrollando en el tema de implementación. Y buscan la mejor manera para poder hacer el proceso de compras de proveedores y de contratos. Es decir, que no solamente se enfocan en el resultado de la herramienta, sino de estrategias para poder realizar cada tarea dentro de cada módulo. Yo puedo describir a Vivo en dos palabras, experiencia y profesionalismo. demostraron cada uno de los involucrados en el proyecto, esa expertise en la gestión del gasto, así como también el profesionalismo en llevar de manera puntual todo el desarrollo del proyecto.